La Marina y el Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades estatales y municipales, aseguraron dos aeronaves, vehículos y dinero en el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapa. En la jurisdicción de Santiago Niltepec, Juchitán, la Armada de México localizó y aseguró una aeronave tipo Cessna, en la que localizaron dólares americanos. También incautaron tres camionetas y una motocicleta. En el operativo no se reportaron detenidos, mientras que en una aeropista abandonada, en Chiltepec, Tuxtepec, el Ejército Mexicano realizó un operativo para decomisar otra avioneta, que realizó un aterrizaje forzoso. Nueve personas habrían sido detenidas en poder de varios paquetes de droga. Ante la presunción de que ambas aeronaves eran utilizadas para actividades ilícitas, la Procuraduría General de la República abrió las respectivas carpetas de investigación. Con información de MBM Televisión.